Juta mierda ya pues me equivoqué, ¿cuál es el problema? Yo reconozco, yo aquí tengo la capacidad para reconocer cuando estoy errado Si, se me fue, se me fue el poncho, se me fue el poncho y pido disculpas por esas expresiones que yo he cometido Pero ya no se van a estar cargando, mucha pendejada también con ustedes mierda O sea que no se puede cometer uno el error Enseguida a querer criticar mis cosas, ¿ya? Me equivoqué, me equivoqué, pues mucha pendejada Leonidas Issa reconoce un error de declaraciones en torno al caso de Peter Kahlo Peter Kahlo fue sentenciado a 19 años de cárcel Ellos van a apelar porque creen que no es justo y porque no fue una violación Luego Leonidas, en su momento, dijo que no era una violación porque habían tenido una relación de años, que no la agarró de la calle sino que tenían una relación Y esto fue fuertemente criticado porque aún cuando usted esté casado y aún cuando sea su esposa Si la esposa aún viviendo en el mismo techo le dice que no, pues es no Y si usted la obliga y se lo hace a la fuerza Es una, ¿ok? Es una violación Aunque usted no lo crea Es una violación Alguien puede creer, no, pues si es la misma esposa y le puede hacer lo que le da la gana Que eres loco ¿Eres loco? ¿O qué te andas fumando? No, no es así Ok, no es así Escuchemos las palabras de Leonidas Issa En esta situación donde pide disculpas a todos Mi saludo a los pueblos, a las nacionalidades, a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos A todos quienes en el día a día trabajamos por nuestro querido Ecuador Un saludo especial a las compañeras mujeres Que desde diversos ámbitos luchan incansablemente por una sociedad más justa y libre de toda forma de violencia Frente a las críticas recibidas por mis declaraciones del caso del ex asambleísta Peter Kahlo Es necesario referirme a este suceso Quiero puntualizar que mis declaraciones fueron basadas en los documentos que constan en el expediente del caso En el testimonio de la víctima Mas no es mi interpretación Por ello Aclaro que la existencia de una relación previa No exime de responsabilidad en actos de violencia y sin consentimiento Así es, mi querido amigo Estamos conscientes que en los entornos familiares Se cometen el mayor porcentaje de casos de agresión sexual Un no significa un no En cualquiera de las circunstancias Así es, mi querido Leonidas En un ejercicio de autocrítica Reconozco que mis declaraciones sobre un tema tan sensible Dieron lugar a interpretaciones erróneas Humildemente Ofrezco mis sinceras disculpas a las compañeras A las organizaciones feministas A todas las mujeres de nuestro querido Ecuador Condenamos cualquier forma de agresión sexual Y jamás seremos cómplices o encubridores de ningún tipo de acto de violencia sexual o de género Hemos sido frontales en denunciar y exigir justicia En casos que han surgido en nuestras propias comunidades y organizaciones Y seguiremos haciéndolo Toda forma de violencia debe ser combatida a diario Lastimosamente Varios hechos Muestran que la justicia en el Ecuador Parece estar al servicio del poder político Vemos que la Fiscalía General Se ha convertido en un actor político Que rompe con las reglas de la democracia Exigimos un juicio justo Imparcial Y libre de presiones políticas Que se garantice el debido proceso Como manda la Constitución El exasambleísta Peter Kahlo Participó en la fiscalización de asuntos cruciales en la Asamblea Nacional Por lo que presumimos que es objeto de persecución política Humildemente acojo Las críticas y cuestionamientos de las compañeras mujeres De las organizaciones y colectivos feministas A la vez ratifico mi postura firme en contra de la violencia de género Así como mi acompañamiento y respaldo a las reivindicaciones y luchas Por un mundo libre de violencia Un abrazo sincero para todos y todas Muy bien, a ver Yo creo que hay que valorar el tema de la autocrítica Tanto que hemos hablado de la autocrítica Tanto que hemos hablado del mejorar Tanto que hemos hablado de darle la oportunidad a la gente a reivindicarse Sí, Leonidas Issa se equivocó en ese momento Lo está reconociendo Reconoce que no es causal o carta blanca Para que uno haga lo que le dé la gana con su pareja Si es que haya sido así Está en su derecho la Conalle de defender a sus integrantes Y a Peter Kahlo de defender su inocencia Eso es parte de los procesos Siempre habrá un acusador Siempre habrá una defensa Y siempre habrá quien derime el asunto Sin embargo, el proceso judicial llegó a los términos de condenarlo A 19 años de cárcel Terrible, 19 años de cárcel Entonces, creo que hay que valorar mucho el tema de Leonidas en ese aspecto Creo, mis queridos amigos Que Leonidas sí ha pasado un nivel De ser un personaje tan importante Que cada una de las cosas que dice o que no dice Tienen su repercusión Entonces, creo que es importante acoger el tema Y bien, por eso Mal por el proceso de que está pasando Calo con todo lo que ocurre Mal por las justicias que tienen direccionamientos Y eso no lo podemos negar Ok, mis queridos amigos Alguien por acá decía Pregunto yo, dice Y si la esposa se sube Y yo le digo que no, es violación Te puedo decir, mi querido amigo Que las violaciones a hombres existen Y precisamente es lo que estás diciendo De hecho, hay muchos casos Que se conocen Que no se exponen Que no se hacen visibles a la luz De mujeres Profesoras, por ejemplo Que seducen A los estudiantes Varones Y por ejemplo Eso constituye una violación Entonces sí Sí existe Hay No es común No es como que Lo que generalmente ocurre Pero hay casos Y sí Todo asunto que sea Contrario a la voluntad de la persona Es una violación Felicidades Por esa autocrítica Es una violación